estamos a pocas semanas de esta presentación directo o noticias como le quieran llamar de el llamado y play 2021 si recordamos la compañía dueña de sagas maravillosas y longevas como fifa imagen fue una más que le dijo a los organizadores del e3 ya no te necesito más y honestamente así como estuvo el e3 este año dudo mucho que y tuviera algo que salvar a ese evento tan seco e insípido bueno de hecho eso creemos ya que en rumorlandia donde vivimos ya en cuanto a actualizaciones de videojuegos se dice se dice que una de las sagas de terror y survival horror más importantes de hace ya algunos años podría regresar ya hice un vídeo hablando un poco de este tema desde una vuelta por mis vídeos en ese momento hablaba que deberíamos dejar de creer en tanto rumor que cualquier hijo de vecino viene a sacar pero en estas semanas me han callado el hocico sólo un poco nada más porque algunas cosas han pasado para pensar que red space podría estar de vuelta se ha mencionado que regresaría de alguna u otra forma y en este vídeo vamos a analizar un poco todo esto que ha sucedido que me hace pensar que tendremos algo nuevo de este universo de necromorfos efigies y desmembros a ver vamos a empezar ya tiene tiempo que algunos insiders no pretendo dar nombres porque me da mucha flojera buscarlos sólo mencionaré lo que ellos juran pasará decían que dead space estaría de vuelta primero comentaban que sería un reinicio de la saga y de cierta forma tendría sentido ya que los que somos fans de esta maravillosa historia sabemos que con la tercera entrega las cosas ya no terminaron también la historia se enredó más de lo que me hubiera a mí gustado estoy a punto de mencionar spoilers si aún no juegan dead space 3 adelante en un poco el vídeo bueno ahora sí sabemos que al final de dead space 3 isaac logra derrotar una de estas lunas que pretendían dirigirse a la tierra y hacer sus desmas todo parece indicar que tanto isaac como carver habían muerto junto con la luna pero tiempo después en un día si veíamos que éste no era el caso y que ambos habían logrado sobrevivir como quien ningado sabe pero lo lograron ambos recuperan una nave para dirigirse a la tierra y alertar a todos sobre estas lunas que buscan crear el caos pero al llegar ven que es demasiado tarde ya que estos líderes necromorfos llegaron un poco antes así es como termina dead space 3 y toda la saga en general pensar en una continuación a esa línea argumental se me haría bastante fuerza seguir con una fórmula ya muy desgastada sería sólo un desastre para y dando como resultado que la compañía no quiera regresar aún más a este tipo de juegos eso es en cuanto a una posible secuela sabemos que los escritores buenos escritores no tendrían problema en generar una continuación para ese final pero siento que para EA sería aún más complicado y no le gustaría meterse en tantos problemas seamos honestos han pasado más de 8 años y traer de vuelta una saga de esa manera no sería una muy buena idea ya que no se busca que sólo unos cuantos que amamos esta serie regresemos a ella EA obviamente buscará generar nuevos fans y por consecuencia pues mucho más dinerito así que dudo mucho que tengamos un Dead Space 4 con la historia de Isaac Clarke es más no se me haría raro pensar que este personaje no regrese sería una pena para mí sí pero de nuevo EA siento yo buscará empezar de cero de una de sus más famosas IPs de hace ya algunos años ahora hablemos de un reinicio que junto a la otra opción del remake sería lo más obvio pero yo llegaré al tema del remake un reinicio se me hace más lógico si es que quieren volver a querer posicionar a Dead Space como uno de los juegos de terror más importantes de la industria y aún más como uno de los juegos más populares en general olvídense de lo que pasó al final de la tercera entrega olvídense es más de la historia de Isaac Clarke olvídense de su lucha por salvar la tierra y el universo de los necromorfos se puede regresar a esta saga sin la necesidad de darle tanta importancia al protagonista ya sabemos que Isaac está ahí para salvarnos se puede crear un nuevo personaje que sólo trate de sobrevivir a esta pesadilla de no perder la cordura en una situación como la del Ishimura ya conocemos este universo ya nos queda claro el por qué es que existen estos necromorfos de dónde salieron entonces por qué no generar una historia nueva de un nuevo desafortunado que viva una nueva pesadilla y sus escritores no se meten en tantos problemas el lore ya lo tienen sólo escriban una historia decente alrededor de todo eso obviamente junto a un gameplay mucho más adecuado a esta generación que inicia se tiene que jugar de maravilla con mecánicas perfeccionadas a la hora de desmembrar a estos necromorfos necromorfos obviamente también algunos nuevos y algunos ya de los clásicos nuevos diseños aún más terroríficos que si es difícil de pensar pero que se puede lograr ahora un contra al pensar en esta opción de reinicio es que no olvidemos que ya no sería pizarro los encargados del desarrollo y eso sería el punto más importante para preocuparnos un nuevo estudio tiene todos los elementos pero puede que el resultado no sea tan bueno puede que se sienta como algo más que un dead space como algo bastante genérico que pues solamente está utilizando el nombre de una gran saga para vender un nuevo título y aim motive dicen son los encargados de traernos de vuelta este survival horror tan amante el talento seguro lo tienen pero seamos honestos no son ni serán el equipo original de viscero ahora vamos con la tercera y en mi opinión la mejor de todas que sería el remake un remake siento sería la opción más adecuada para ea ya que no conlleva mucho esfuerzo o mucho trabajo entre comillas claro está esto comparado al tener que generar algo desde cero con un remake sólo tendrían que generar algo mejorado de un juego que hizo una obra casi maestra hace más de 10 años la historia la tienen el gameplay también las mecánicas ahí están además con ejemplos como lo que hizo capcom con resident evil 2 que se dice fue una de las causas para las que ea también le haya querido entrar a esto de los remakes sería siento yo la mejor decisión el trabajo de modif es darle vida nueva a un juego que si aún no envejecido lo suficiente pero de eso a nada pues díganme donde firmo para poder tener un remake de una de mis sagas favoritas de todos los tiempos los rumores toman fuerza con acciones como estas de que el canal de youtube del juego se actualice después de más de ocho años porque actualizar un canal después de estos rumores bien dicho que si el río suena es porque agua lleva no queda más que esperar este 22 de julio este play para saber si la compañía nos entrega una de las mejores noticias de este año o nos quedamos con estos directos y presentaciones tradicionales de ee que sólo causan sueño y aburrimiento y tiene todo para triunfar y regresar al corazón de muchos jugadores como yo pero bueno anda me retiro no me queda más que decirles que se suscriban a mi canal si es que aún no lo hacen de like comenten compartan y eso de la campanita ya sé siempre lo digo son un montón de cosas pero al canal le ayudaría muchísimo estamos a poquito de llegar a 700 suscriptores cada vez más cerca de esa meta de 1000 y pues me ayudaría mucho y me pondría muy feliz que esa meta llegara pronto pero bueno de mi parte y de rumores que nos dan esperanzas de que sagas magníficas regresen esto por hoy cuídense los veo en otro vídeo adiós y 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